Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver a continuación y también vamos a comentar el trailer de la nueva película Sailor Moon que se va a estrenar en este año 2023 la cual se llama Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos y bueno, como sabemos, bueno, no sé exactamente en qué fecha se va a estrenar bueno, de hecho está en japonés precisamente el título de este video y yo no sé hablar japonés pero voy a averiguar en Wikipedia o en alguna parte cuándo se va a estrenar esta película y bueno, además espero que esta película se estrene al menos con dos partes y además espero que también Netflix, bueno, como yo ya les dije, espero que esta película se estrene con dos partes tal como fue hace casi dos años con Sailor Moon Eternal y además espero poder verlo también por Netflix para así poder verla, poder comprarla tanto en Blu-ray como en DVD y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a comentar y a ver este trailer ¿Qué es el trailer? ¿Qué es eso? ¿Qué es el cielo? ¿Cuántos 3 rites? ¿Cuántos 3 rites? ¿Esto 3 rites? ¿Esto 3 rites? ¿Esto 3 rites? ¿Esto son敵? ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! En el cielo de la luz, hay tres luces de luz. ¡Saleo Starlight! ¡Sanción! ¡Saleo Starlight! ¡Saleo Starlight! ¡Saleo Starlight! ¿Por qué me gusta que ese niño te guste? ¿Nita el niño? ¡Saleo Starlight! Bueno, ese ha sido el tráiler de Selormun Cosmos, de Pretty Guardian Selormun Cosmos, y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.